Hola, ¿qué tal están todos? Ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la última fecha del grupo E de Conmebol Libertadores 2024. Pues, estas alineaciones ya se ponen en la historia de Bolívar, ¿no? Entre una de las mejores alineaciones de Bolívar, Lampe, Rocha, Orihuela, Jesús Agredo, José Sagredo, Justiniano, Saucedo, Vaca, Henry Vaca, Algarañas y Tacosta. Bueno, Bolívar hizo su trabajo, necesitaba solamente el empate, terminó ganando con autoridad 3-1 ante Palestino. Ha ganado su grupo, lo cual no sucedía desde 1998, así que bien hecho. Bolívar ha conseguido algo impensado, la verdad, porque no tiene un equipo tan numeroso como en otras temporadas, ¿no? Pero es suficiente hasta el momento. Vamos a ver qué es lo que pasa para los octavos de final, si trae o no trae más jugadores. Yo creo que necesitas reforzarse sobre todo en la parte de atrás y tal vez en la parte del medio, porque cuando Justiniano no está, pues eso, no pasa nada con los volantes de contención de Bolívar. Bisama, gol en contra en el minuto 35, cuando se le iba complicando un poco a Bolívar. Los arqueros eran figuras de ese minuto. Luego Chico de Acosta en el 46 marcaba el 2-0, nada más iniciado el segundo tiempo. Chamorro en el 68 descortaba para Palestino. Y de Acosta nuevamente un golazo de cabeza en el 87 marcaba el 3-1 a favor de Bolívar. Las estadísticas, 19 remates para Bolívar, 15 para Palestino, 511 pases para Bolívar, 203 para Palestino, 72% de posición para Bolívar, 28% para Palestino. O sea, Palestino lo intentó más que todo con remates, pero Bolívar fue mucho más en todo lo demás. En el otro partido del grupo, Flamengo derrotó 3-0 a Millonarios de Colombia, Pedro en el minuto 7, Vargas gol en contra en el minuto 25 y Pedro en el minuto 44. El primer tiempo ya lo resolvió Flamengo, 3-0 el resultado. 12 remates para Flamengo, 9 para Millonarios, 637 pases para Flamengo, 397 para Millonarios, 62% de posición para Flamengo, 38% para Millonarios. Bolívar, 13 puntos, primero del grupo, Flamengo, 10 puntos, segundo del grupo, Palestino, 7 puntos, Millonarios, 3 puntos. Bueno, los de Millonarios han sido lo más decepcionante de esta base de grupos, ¿no? Solamente pudo empatar 3 partidos en su casa. Es que, bueno, Bolívar clasificado, octavos de final, Flamengo clasificado, octavos de final y Palestino que se va a Copa Sudamericana. Bueno, pues así terminó el grupo E. Felicidades a Bolívar, realmente muy merecido el triunfo.